Son las 8 de la tarde, me encuentro en el Paseo de Andalucía, hasta donde deben llegar en autobús procedentes del Club Náutico, los palistas que van a competir en el Campeonato Europeo de Clubes de Calle Apolo, que se celebra este fin de semana en el Lago de Arcos. Van a recorrer el Paseo de Andalucía, Boliches, Calle Corredera, y serán recibidos por miembros del equipo de gobierno aquí mismo, en el Paseo de Andalucía. Y os lo vamos a contar en la sintonía de Radio Arcos. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Víctor Mateo, integrante del Club Deportivo Piragüismo Arcos. Y desde aquí, antes que nada, quería daros la bienvenida a todos, tanto a los asistentes al evento como a todos los piragüistas que van a participar en el Campeonato de Europa de Calle Apolo por Clubes. Y bueno, cuanto menos es un honor recibir a la élite del Calle Apolo mundial, ya que Europa, como bien sabemos, es la mayor potencia mundial del Calle Apolo. Y bueno, vamos a contar con 11 países, más de 30 equipos, y va a ser todo un espectáculo que vamos a poder disfrutar todo este fin de semana. Como ya digo, es un honor, tanto para nuestro pueblo, Arcos de la Frontera, como para el Club Deportivo Piragüismo Arcos, acoger a estos palistas de este nivel, que como ya decimos, es la élite internacional. Me gustaría comentaros que ya nos hemos volcado todos, tanto familiares, padres, amigos, integrantes del club, delegación de deporte, ayuntamiento, para que podáis disfrutar lo máximo posible este fin de semana. Y esperemos que tanto piragüistas como asistentes disfrutéis de una gran velada este fin de semana. Muchas gracias. Le paso la palabra al alcalde Miguel Rodríguez. Bueno, muy buenas noches y brevemente, lo primero que quiero hacer es felicitar a toda la organización que se ha encargado de que hoy tengamos a Europa entera en nuestro pueblo. Hoy Arcos de la Frontera es el anfitrión de toda Europa, abanderando el Calle Apolo, y quiero dar las gracias al Club de Piragüismo de Arcos de la Frontera por el empeño que le ponen en todas sus actividades. Sabéis que tenéis Ayuntamiento de Arcos a vuestra disposición, pero cuando hay gente involucrada, cuando hay gente trabajando, al final tenemos los logros que queremos tener. También quiero felicitar a la Delegación Municipal de Deporte, liderada por Oliver Berohévin, a todos los trabajadores municipales, así como a todas las personas que están trabajando para que esto funcione, a la Delegación de Infraestructura, a la Policía Local, a Protección Civil, Sanitarios, a la Guardia Civil, a todo el dispositivo que va a conseguir que tengamos un fin de semana con muchísimos éxitos. Quiero daros las gracias de verdad por confiar en nuestro pueblo. Os prometo que no os vamos a defraudar porque Arcos de la Frontera acoge con muchísimo cariño a toda la gente que viene a visitarnos. Y en este caso, el Calle Apolo se convierte en un embajador de nuestro pueblo, de Arcos de la Frontera, y tenemos que estarle eternamente agradecidos. Así que muchas gracias, presidente, por tu presencia. Aquí tienes tu casa, tú y toda tu federación, para que Arcos de la Frontera os brinda todas las opciones que ustedes necesiten. Y lo que quiero hacer también a todos los palistas, en especial, si me lo permiten, a los míos, a los de mi pueblo, darle las gracias y felicitarles por tantos éxitos conseguidos. Y a todos los palistas que vienen de otros países, darle la bienvenida a la que ya hoy es la casa también de ellos, Arcos de la Frontera. Aquí tenéis vuestro lago, aquí tenéis vuestra casa, para poder practicar deporte, para poder transmitir valores en el deporte. Y Arcos de la Frontera está abierto para todos ustedes porque este es el comienzo. Esta competición europea de clubes es el comienzo de muchísimas competiciones más que vamos a organizar, si ustedes lo permiten, si ustedes lo ven bien, porque aquí, junto a la Diputación de Cádiz, a la que también tenemos que darle las gracias por la colaboración que han tenido en la organización de este evento, vamos a trabajar duro para que el Calle Apolo, cuando se hable en el mundo entero de Calle Apolo, suene en el fondo Arcos de la Frontera. No me quiero olvidar de José María Mateo y tampoco de Diego Zambrano, que son dos personas que trabajan también muy duro para que este deporte y que esta disciplina deportiva tenga un hueco en nuestro pueblo y tenga un hueco en Europa y, por lo tanto, en el mundo. Insisto en mi agradecimiento como alcalde y toda la colaboración del Ayuntamiento y de este Gobierno Municipal de Arcos de la Frontera. Para mí es un honor poder decir que en este momento queda inaugurado el Campeonato de Europa de Clubes de Calle Apolo y de Arcos de la Frontera. ¡Bienvenido a todos a Arcos de la Frontera! Es un honor para nosotros celebrar aquí la campeonato de Calle Apolo europea. Estoy muy orgullosa. Espero que todos disfruten este fin de semana y también espero que tenéis disfrutado practicando este deporte. Gracias a las diferentes asociaciones y organizaciones, especialmente al Ayuntamiento de Arcos. El trabajo que ha sido hecho para estar aquí ha sido excepcional y espero que la mejor de suerte a todos de ustedes este fin de semana. La campeonato de la Frontera está oficialmente inaugurada y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Alcalde, acaba de inaugurar este Campeonato Europeo de Clubes de Calle Apolo. Hemos sembrado la semillita para que en un futuro también pueda llegar hasta Arcos el Campeonato del Mundo con lo que ello supondría para nuestra ciudad. Bueno, estamos ante un acontecimiento extraordinario que no había ocurrido, que hoy tenemos a Europa entera en el mundo del piragüismo y del Calle Apolo en Arcos de la Frontera. Vamos a tener un fin de semana en el que vamos a tener más de 11 países en nuestro pueblo, más de 30 clubes representados en Arcos de la Frontera y vamos a tener más de 600 palistas. Por lo tanto, vamos a tener un espectáculo increíble a nivel deportivo en esta disciplina que cada vez toma mayor peso, cada vez toma mayor protagonismo y la verdad es que muy satisfecho, muy contento, agradecido a toda la organización, al Club de Piragüismo de Arcos, a la Federación Andaluza y Española de Piragüismo, en definitiva, pues a todas las personas que lo han hecho posible, agradecer a la Delegación Municipal de Deportes, a Oliver Verógemen, a la cabeza de todos los trabajadores municipales, así como los trabajadores municipales de infraestructura, seguridad ciudadana, la policía local, protección civil, guardia civil, sanitario, a todas las personas que van a velar por el buen curso de esta competición en este fin de semana. Así que muy contento de tener una competición europea en nuestro pueblo, Arcos está de moda, dijimos que le íbamos a poner de moda y Arcos ha conseguido pues que vengan muchísima gente de muchísimos países y mañana invito a todos nuestros vecinos de Arcos de la Frontera que vengan mañana y el domingo, sábado y domingo, pues a Santiscar, a nuestro magnífico lago, que es una lámina de agua envidiable para el mundo entero, por ello tenemos hoy pues esta competición en Arcos y me gustaría, como decía, pues dar las gracias, felicitar e invitar a todos nuestros vecinos que participen pues de esta celebración. Supongo que coincidirá con las palabras del delegado de Deportes Oliver Verógemen cuando decía que el deporte en estos casos es sinónimo de turismo, de creación de empleo y riqueza. Efectivamente, estamos hablando que en este caso el deporte, en el Calla Polo está siendo un embajador de Arcos de la Frontera y por lo tanto esto lo que hace es pues extrapolar el nombre de nuestro pueblo fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y esto va a redundar pues por supuesto en plazas hoteleras, en restaurante, en transporte público, en definitiva pues en todo lo que puede implicar un evento de una dimensión tan grande como una competición europea en Arcos. Esto va a suponer pues un incremento de la economía local y esto como tú decías antes, esto es el comienzo. Aquí hemos empezado con este campeonato europeo de clubes que lo vamos a continuar hasta donde haga falta para contraer competiciones a nivel mundial que es lo que a nosotros nos interesa. Además me consta que se están en negociaciones con la Federación Europea de Motonáutica, también con esta del Calla Polo, o sea que podemos tener campeonatos mundiales dentro de muy poco. Dijimos que íbamos a darle al lago de Arcos el sitio que merecía, tenemos un lago extraordinario con muchísimas posibilidades y vamos a trabajar a nivel deportivo y turístico para que Arcos de la Frontera aproveche su lago y para que Arcos de la Frontera aproveche todas las oportunidades que tiene porque es un pueblo extraordinario, es mi pueblo, lo quiero con locura y vamos a trabajar desde el gobierno municipal para que eso sea una realidad. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias, Antonio. Javier Hernández, presidente de la Federación Española de Piragüismo. Muy buenas noches, bienvenido a Arcos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, por fin tenemos aquí en Arcos ya el Campeonato Europeo de Clubes de Calla Polo. Sé que se está trabajando también, o eso nos ha dicho el delegado de Deportes, en la posibilidad de celebrar un campeonato mundial, que a lo mejor todavía eso hay que trabajarlo y darle forma. Sí, vamos dando primeros pasos, ahora este Campeonato Europa de Clubes, que es la Champions del fútbol, donde van a venir los mejores piragüistas a nivel europeo. Va a haber un alto nivel, un altísimo nivel, porque vienen los dos mejores clubes españoles y los dos mejores clubes de cada país, con lo cual vamos a tener aquí a los mejores jugadores de Europa y prácticamente del mundo, y vamos a ver cómo se comporta Arcos de la Frontera. Desde luego el tiempo es inmejorable y la expectativa que hay sobre Arcos de la Frontera, por la ilusión que se ha puesto aquí, pues con José María Mateos y con Diego Zambrano en los últimos años, hace que la expectativa sea muy alta, porque han hecho un trabajo espectacular. Ya el trabajo que se ha hecho aquí en Arcos de la Frontera dio sus frutos el año pasado, teniendo una base de equipo sub-21 que ha sido campeón del mundo, y los resultados que vienen cosechando durante todos estos años hacen mereceo el Arcos de la Frontera de un campeonato de Europa de clubes y quién sabe si dentro de unos años es un campeonato de Europa o del mundo por autonomías, por renaciones, perdón. No es la primera vez que se apuesta por el lago de Arcos para una prueba de estas características. ¿Qué tiene el lago? El lago tiene unas condiciones muy buenas, una climatología muy buena en cuanto a viento. Luego la facilidad, sobre todo la facilidad que tiene Arcos es de la corporación. La corporación de gobierno que hay aquí, que siempre dio muchas facilidades, tanto para venir a entrenar al equipo nacional de pista, los deportistas que van a los Juegos Olímpicos, como para el Callapolo, como para cualquier competición autonómica de aquí, de la Federación Andaluza, siempre se ha ayudado mucho, siempre se ha puesto mucho de parte de esta corporación y después desde la Federación Española estamos muy agradecidos de este gran trabajo que se está haciendo aquí en Arcos de la Frontera. ¿El que se celebre el campeonato del mundo depende de cómo se desarrolle este europeo? Bueno, también depende un poquito de la corporación, de la organización, de cómo se sientan ellos, de qué posibilidades ven, de qué remanente haya quedado aquí también después de este campeonato de Europa, de la infraestructura, de las porterías, de los campos y demás, y un poco de la acogida de la gente, ¿no? También, desde luego la Federación Española, siempre que haya un organizador que quiera llevar adelante la organización de un campeonato de Europa o un campeonato del mundo, lo vamos a apoyar, pero yo creo que es un poco más por el propio organizador que meterse en un evento de esta magnitud es muy bueno. Claro. Bueno, son 300 deportistas aproximadamente, 300 palistas, ¿de cuántos países? Vienen 300 deportistas de unos 30 países. La clave aquí no es, o sea, lo que llama la atención aquí no es que haya solamente 300 deportistas, sino que son los 300 mejores piragüistas del mundo. O sea, es la Champions del Calla Polo, es la que se va a jugar aquí este fin de semana. Entonces vienen, no son solamente 300 deportistas que vienen a competir, vienen 300 deportistas que son los mejores de cada país, que juegan los equipos más punteros de su país, y entonces, bueno, pues veremos el fin de semana un gran espectáculo. Sí, señor. La élite, estamos hablando de la élite del Calla Polo. En Arcos, desde luego, tenemos representantes mundiales de esta disciplina deportiva que pudiera parecer incomprensible, ¿no? Un pueblo que es de interior y que tenga a esos campeones, ¿no? Bueno, al final los pueblos de interior que disfrutan de tener un lago, un río, una pista, o tener, bueno, facilidades para poder acceder al agua, al final te da estas cosas, ¿no? Que quizás conseguimos sacar más supercampeones y mejores clubes en zonas pequeñas que en zonas grandes, donde la mecánica para poder ir a entrenar en un Madrid, en un Barcelona, en un Valencia, en un, no sé, cualquier ciudad grande, en Zaragoza a lo mejor no, porque tiene el río al lado, Sevilla tienen el río que después de la Expo 92, pues han conseguido que pase el canal por el medio de la ciudad, pero ciudades grandes tienen peor accesibilidad, tienen más distancia para ir a entrenar, tienen peor infraestructura para poder acceder a los medios hidráulicos, con lo cual, pues aquí en Arcos de la Frontera, que lo tengas a pie de agua, pues yo que vengo de Asturias, por ejemplo, un pueblo de 3.000 habitantes y salen 100 piragüistas al año, pues al final te das cuenta de que este exceso tan fácil ayuda a que salga mucho campeón. Nos decía José María Mateos que algunos llegarían el jueves y se irán el martes, con lo que eso supone turísticamente y económicamente para la ciudad, que no sé si ha sido capaz Arcos de acoger a todos los deportistas o ha habido que ubicarlos en otras poblaciones. A ver, ahí ya hay corporaciones regionales y autonómicas que entienden que el turismo deportivo es el que más aporta a una ciudad, a un pueblo, a una región, por tanto hay corporaciones en Galicia, en Asturias, en País Vasco, que cogen todas las competiciones que hay. ¿Por qué? Porque cuando vienen 300 deportistas, no vienen solo 300 deportistas, aparte de que viene todo el staff alrededor de ellos, vienen familiares. Si son de categorías inferiores, pues viene el padre, la madre, el abuelo, el tío, el primo, y si va a ganar entonces ya vienen amigos de los padres, entonces, con lo cual, una persona es capaz de generarte 5 o 6 plazas de hospedaje, de hostelería, porque al día siguiente comen aquí, desayunan, cenan, alternan, toman copas, entonces al final, pues esta aportación que se hace, canjeándola a nivel económico, la aportación para el pueblo, sobre todo si lo sacas, si lo destemporalizas, que lo saques de una, a lo mejor aquí en Arcos de la Frontera, pues por ponerte un ejemplo, julio o agosto son meses que tienen una afluencia turística impresionante, pues si pones un campeonato en septiembre o en octubre, al final sigues atrayendo aquí este turismo que se demanda en todas las regiones, en todos los pueblos y en todas las ciudades, y gracias al Pira Wilson, pues este fin de semana se va a tener una empresa de la frontera aquí, pues calcula que alrededor de unas 1.500, 2.000 personas. Bueno, espero que nos veamos en el Campeonato del Mundo, de Calle Apolo, aquí en Arcos de la Frontera, sé que hay que buscar mucha financiación, una cantidad importante, hace falta también la implicación de las autoridades a todos los niveles, autonómico, nacional, en fin, para poder costear y sufragar la organización y el desarrollo de un campeonato a nivel mundial. Pero bueno, estoy convencido que trabajando juntos se conseguirá. Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias. Gracias. Oliver Beröben, llegó el día, ya podemos decir que ha quedado inaugurado oficialmente este Campeonato Europeo de Clubes de Calle Apolo, satisfecho con lo que llevamos hasta ahora, quiero decir. Muy buenas, efectivamente ya queda inaugurado lo que es el Campeonato de Europa de Calle Apolo de Clubes, lo ha inaugurado nuestro alcalde Miguel Rodríguez y la verdad que muy contento porque por fin podemos decir que ya eso está en marcha, el Campeonato de Europa está en marcha, se ha hecho un trabajo duro, la verdad que ha sido prácticamente un mes de trabajo muy intenso y sobre todo esta última semana donde quiero agradecer a los trabajadores del Ayuntamiento, en especial los de la Delegación de Deportes y por supuesto a todo el club de piragüismo de Arco, que junto con su directiva se ha volcado en la organización y la preparación de este Campeonato de Europa. Es que cuando uno lo dice, es que estamos hablando de que es un Campeonato de Europa, es que Arco es sede, sede ahora mismo de los mejores clubes de Europa y prácticamente del mundo porque, como bien dicen los del mundo del Calle Apolo, que la potencia en Calle Apolo Mundial es Europa, así que estamos diciendo que aquí en Arco de la Frontera están los mejores equipos del mundo en Arco de la Frontera, ¿no? Qué mejor momento para vender la imagen de Arco y acoger a todos estos visitantes, a todos estos deportistas que llegan a nuestro pueblo, ¿no? La verdad que es una oportunidad única en la cual también queremos agradecer a la Federación Andaluza de Piragüismo y a la Federación Española de Piragüismo de darnos esta oportunidad de poder organizar este evento, este campeonato tan importante y por supuesto, como bien ha dicho Miguel Rodríguez, nuestro alcalde, y no será el último, ¿no? Hay previstos otros muchos campeonatos, en este caso de motos de agua también de Europa y por supuesto, aspiramos a organizar el campeonato del mundo de Calle Apolo también. Me preguntaba Javier, el presidente de la Federación Española de Piragüismo, si Arco, la ciudad de Arco, ha sido capaz, la oferta hotelera, de acoger a todos los deportistas o ha habido que ubicar a algunos en otras poblaciones, no has sabido responderme, ¿cree que sí, que Arco ha sido capaz? No sé si tiene datos el delegado. Yo sí tengo datos, Arco sí ha tenido esa capacidad de dar cabida a todos los deportistas que han llegado de los distintos países de Europa y la verdad que en el caso de que tengamos la oportunidad de acoger este campeonato del mundo al cual aspiramos a organizar, pues habría que valorar si Arco tiene esa capacidad en hoteles, ¿no? Pero bueno, tenemos poblaciones cercanas que no habría ningún tipo de problema pero creemos que Arco tiene suficiente capacidad para acoger al número de deportistas que podría acoger un campeonato del mundo. Ahora mismo estamos centrados en el campeonato de Europa, no ha habido problema, así que también muy contentos por esa parte porque este campeonato genera actividad económica en Arco de la Frontera. Están todos los ojos puestos en nosotros. Si superamos con nota este campeonato, el del mundo está más cerca, claro. Hombre, claro, esto si todo sale bien, que yo estoy seguro de que así va a ser, ¿no? Porque se ha puesto mucho esfuerzo, mucho empeño, mucho cariño en que todo salga perfectamente y la verdad que esperemos que nos den esa oportunidad de poder organizar el cambio de otro mundo. También hay que decir que habría que buscar también una financiación mucho mayor en donde habría que implicar otras administraciones públicas como la Junta de Andalucía, que por cierto, tuve la oportunidad de ayer de estar en la delegación territorial de deporte de la Junta de Andalucía con el delegado territorial, con Jorge Vázquez, y la verdad que ya trasladé esa opción en un futuro de poder acoger esa sede del campeonato del mundo de Callas Polo, ¿no? La verdad que las perspectivas son buenas y, por supuesto, Diputación, como ya ha colaborado en este campeonato de Europa, pues seguramente estará también para ayudarnos, ¿no? En definitiva, hay que unir esfuerzos entre todas las administraciones, junto con la Federación Española, la Federación Europea, así como el Club de Callas Polo de Arco, para poder intentar acoger ese campeonato del mundo, ¿no? Pero ahora mismo es verdad que nos queremos centrar este fin de semana en que todo salga bien en el campeonato de Europa, porque también se lo merece, ¿no? Este campeonato es ahora la prioridad, ¿no? Que salga todo bien, que disfrutemos al máximo del ambiente que va a atraer a visitantes, a lo que es a la playita, al lago de Arco, y la verdad que, pues nada, muy contento. Precisamente ya que ha hecho mención delegado al Club Piragüismo Arcos, también el alcalde Miguel Rodríguez durante su intervención ha pronunciado dos nombres que me parecen claves en todo esto, José María, Mateos García Figueras, Diego Zambrano Machado, sin ellos, que pusieron la semillita en su día, quizás todo esto no existiría, ¿no? Cuando eran cuatro gatos, como ellos dicen, cuatro locos, practicando Calla Polo, eran bichos raros, y hoy en día, fíjate en lo que se ha convertido. La verdad que, si echamos la vista hacia atrás, ¿no? Pues lo que han hecho tanto Diego como José María, ¿no? Pues la verdad que es digno de resaltar, ¿no? Yo me siento muy identificado con ellos, porque prácticamente el Club de la Molinera, en la sesión de Water Polo, que empezó algunos años antes que el Calla Polo, pero tenemos una línea muy paradera en cómo empezó todo, ¿no? Es que éramos cuatro locos, en este caso, en el piragüismo, Diego y José María, y fíjese, lo que han conseguido en estos años, ¿no? Son un referente a nivel nacional y han conseguido, pues, traer todo un campeonato de Europa de clubes a Arco de la Frontera. Entonces, lo único que se le puede hacer desde el Ayuntamiento de Arco es agradecerle todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, todo ese tiempo que le han quitado a sus familias para poder darle, pues, a esta juventud que tanto le gusta el Calla Polo, ¿no? Y puedan hacer deporte, que es también lo importante, ¿no? Porque al final, educar a los chicos los valores del deporte también es muy importante, ¿no? Ya no solo es competir, ¿no? Sino también es el mismo ambiente que genera este deporte. Muchas gracias, delegado. Muchas gracias.